¡Mira Pocoyo! Es el supercircuito con su coche de carreras. ¡Qué divertido! El coche se mueve solo y la pista tiene un montón de obstáculos con movimiento y música. Mueve la pista flexible y cámbiala para formar nuevas combinaciones multicolor. Y con mi ordenador Pocoyo descubre números, colores y sonidos con funciones en inglés. Aprende riendo con Pocoyo. ¡Mira Pocoyo! Tus amigos están jugando con el libro de actividades. Es un peluche lleno de sorpresas y divertidos sonidos para aprender y pasarlo bien. Puedes cerrar la cremallera para llevarlo a todas partes. Y con los cubos juega y descubre toda la diversión mientras aprendes. Ponlos en la base y escucharás más de 30 divertidas palabras. Aprende riendo con Pocoyo de Bandai. ¡Mirad amigos! Es Pocoyo y llega saltando. Aprieta su mano y saltará contigo. Con juegos muy divertidos. Graba y repite tu voz. Cuenta contigo. Juega a piedra, papel, tijera. Y con música para bailar. Aprende riendo con Pocoyo. ¿Dónde estás Pocoyo? Jugando al Cucutras. Diviértete con Pocoyo Cucutras. ¿Jugamos a las caritas? Tiene un montón de funciones. Aprende a contar. También en inglés. O juega al escondite. Canta y baila con Pocoyo la canción del Cucutras. Aprende riendo con Pocoyo Cucutras. Solo de Bandai. Un, dos, tres. ¡Vamos a bailar! Llega Pocoyo Bailón. Baila con tu amigo favorito. Tiene un montón de funciones geniales. Y te enseña los números. ¡Mira! Ahí viene el coche de carreras Pocoyo. ¡Qué divertido! Con dos velocidades, música y sonido. Pocoyo choca y cambia de dirección. Pocoyo Bailón. Y coche de carreras Pocoyo. Solo de Bandai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!